La derecha es el segundo gol, número uno, Manu Barrera, dos, ya mira, tres, Bonilla, seis, nueve, Wacker, once, Colo, diecisiete, Javi Márquez, dieciocho, Trevi, veintitrés, Cisma, veinticuatro, Carlos Sánchez, veinticinco, Rodríguez, en el ámbito de sus veces, uno, tres, cinturón, cuatro, Lomba, cinco, Rivera, quince, Marles Gil, dieciséis, Fidel, veintiuno, Albarra, y veintiocho, Cristian, entrenador de el centro del fútbol, Fran Escribán.